Se acabó, se acabó que te quería Te lo juro que ya no tengo a tu mar Se acabó, se acabó que te quería Te lo juro que ya no tengo a tu mar Se acabó, se acabó que te quería No te pongas a rogar Se acabó, se acabó que te quería No te pongas a rogar Se acabó, se acabó que te quería Porque yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó que te quería Porque yo ya no voy a regresar Me voy con otra mujer Que me quiera regresar Me voy con otra mujer Que me quiera regresar Y el sonido Rubela, rubela, rubela Música No te pongas, no te pongas 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 Muchas gracias, soy amables Y hasta aquí Muchas gracias, soy amables Hasta aquí la primera presentación De El Pega Pega De Emilio Reina Gracias Esperemos a ver el pasado bonito Esperemos a que hayas disfrutado Esta noche la música En vivo De Cerrado Buenamonión El siempre invitado Más nunca igualado El Pega Pega De Emilio Reina Gracias Sigue se divirtiendo Con más de ustedes En un rato Miren la música De Ponte Leme y compañía Gracias